¡Gracias! Para el oriente me voy, espero el calor, te dejo esmoga, visitar cavernas, ancestrales, taita y xamanes Para los ojos comer de limpiarme en los ríos, bañarme a la tierra, conectarme en pasado de aucas Petroleras que no pausan, siguen las problemáticas dramáticas Perforaciones, contaminaciones, hernias, violaciones, quieren más, quieren más Quieren ver de cemento a la selva, el drama, el monocultivo, la fumigación La petrolera se cagó, el cazotex sacó Chevron por un maricón que paga miserias a la nación Es una problemática mundial, me callo ya, regreso a disfrutar de lo que hay Vamos pa'l oriente a descansar de la ciudad Vamos pa'l oriente bajo el sol a disfrutar Cumplidos nuestros roles, ahora es de celebrar Vamos pa'l oriente, está pendiente de relajar Vamos, vamos pa'l oriente, polución, déjala atrás El sol está saliendo en su máximo esplendor Saca en la cachigua con huelloso pa'l calor El caimán está en la selva rapeando en el dorado Directo para el río, mañanero está cansado Tranquilo, relajado, si tu viejo está picado Hay chondras y callamas para quitarte el guayabo El estrés se va solito, solo quédate callado Vamos pa'l oriente con los tanques recargados Con toda la familia pa' pasarla bien bacano Me presta una sonrisa de la gente que yo amo Hasta que anochezca seguimos vacilando No quiero discotecas, yo quiero solo un flom Quiero que la noche me cante una canción Fresca como la lluvia, como la jungla Con la fuerza de las lanzas desde tu tumba Ahora el piso aquí retumba, bienvenidos a mi jungla Vamos pa'l oriente a descansar de la ciudad Vamos pa'l oriente bajo el sol a disfrutar Cumplidos nuestros roles, ahora es de celebrar Vamos pa'l oriente, está pendiente de la car Vamos vamos pa'l oriente, polución de calatra Forse lo avrai capito, non sono di questo sito Vengo da un altro monte, ma ho attraversato il monte Molte immagini nella mia mente Come sarà l'oriente, che dirà la gente Suoni, sapori, colori da tutte le direzioni Mille sensazioni, scoprendo il mondo E' un giro tondo, e la musica attorno La vita è una data, senza ritorno E' meglio vivirla a fondo Respectandola e curandola E' importante prendersi tempo per comprenderla Respectandola e curandola E' importante prendersi tempo per comprenderla Cuando la noche llegue al final Cuando el sol empiece a brillar Súbele al volumen, súbele Metele hip hop y muévete Súbele al volumen, súbele Que esto no termina, muévete Quiero relajarme, quiero estar tranquilo Quiero olvidarme todo lo que vivo Escapo al oriente con mis amigos Me acerco a la playa, escucho el río La selva me llama, es el motivo De que esté aquí con mis amigos Por eso digo, ay, por eso digo Súbele al volumen, súbele Metele hip hop y muévete Súbele al volumen, súbele Vamos pa'l oriente A descansar de la ciudad Vamos pa'l oriente Bajo el sol a disfrutar Cumplidos nuestros roles Ahora es de celebrar Vamos pa'l oriente Está pendiente de relajar Vamos, vamos pa'l oriente Polución, déjala atrás Advely al volumen, súbele ¡Avely al volumen! ¡Avely al volumen! ¡Avoí al volumen! ¡Avely al volumen! Gracias por ver el video.